Bueno, muy buenas tardes. Pues como lo dice nuestra presentadora, venimos de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en la cual pues hay una dinámica muy diferente a la que ya hemos presentado anteriormente, ya que la ubicación pues así nos lo hace pues realizar. En esta investigación se realizó un aspecto más cualitativo debido a que ya había un estudio de antecedentes más cuantitativo, entonces por lo tanto lo que nosotros quisimos pues ampliar fueron los aspectos importantes que tanto los estudiantes como los empresarios tenían a bien para proyectar los profesionales a contratar y los estudiantes por la formación que querían pues atender en este espacio. Nuestro objetivo pues era identificar las necesidades y oportunidades de formación para la población del municipio y así a su vez formular estrategias de formación para su población joven. Lo que nos lleva a esta investigación es a presentar una estrategia enmarcada a lo que quieren los jóvenes y en lo que el mercado laboral del municipio pues estaba en búsqueda de profesionales. El municipio tiene una caracterización de hidrocarburos donde hay una gran explotación donde pues su gran mercado laboral está inmerso en este tipo de profesionales como ingenieros de estas áreas y tiene una gran parte también agrícola donde su gran producto pues bandera en el momento es la palma de aceite ya que en el 2000 pues empieza a ingresar como un producto promisorio debido a algunos cambios con cultivos que ya tradicionales que ellos traían como el arroz y el café en algunos sectores pues entonces se empezó a hacer un cambio de la producción, un producto como lo es la palma que tiene un gran tiempo de formalización para poder generar un recurso, entonces pues esto los llevó a buscar otras fuentes de empleo y de generarse pues también hay cuestiones de informalidad. Ya yéndonos más a la parte del trabajo realizado en campo, como les mencionaba se hicieron diferentes estrategias con los grupos que se trabajaron, tuvimos una primera estrategia con estudiantes en donde se les hizo pues la parte cuantitativa simplemente como para poder reafirmar lo que ya nos decía el estudio anterior ya que este estudio se hizo para la creación de un centro de formación en el municipio de Tibú por parte de Ecopetrol financiado por ellos, entonces la idea era que este estudio les iba a decir que cuáles eran las formaciones que tenía que realizarse, este convenio se hizo con el SENA por lo tanto las formaciones pues eran técnicas y tecnológicas, lo cual nosotros como universidad pues quisimos pues abarcar más a la parte profesional, se hizo la parte cualitativa con grupos focales de jóvenes líderes de los estudiantes de 10 y 11 que pues son los prospectos de profesionales y se hizo un grupo focal especial en el cual habían un participante de cada uno de los sectores, tanto de los contratistas de Ecopetrol, personal interno de Ecopetrol, el sector comercio, la educación no solamente con estudiantes sino con docentes y directivos en el cual pues los pusimos pues como a debatir para ver en sí cómo se ponían de acuerdo y nos dimos cuenta de que el estudiante tiene una mirada totalmente diferente a lo que es el hidrocarburo que por así decirlo uno pretendería que sería lo ideal para ellos porque genera buenos recursos, pero ya están pues de pronto un poco acechados por las condiciones que requieren para poder acceder a estos puestos ya que se requiere de mucha experiencia, de muchos estudios avanzados y ellos no tienen el acceso a esta formación y a generar la capacitación y requerimientos necesarios. En esta investigación también se tuvo una ayuda virtual, el municipio pues en cuanto a este aspecto pues tiene unos bajos niveles de acceso a la tecnología, entonces pues nos pudimos dar cuenta que esto pues dificulta también todo ese acceso a la educación y a la formación de los jóvenes del municipio, por lo tanto se direccionaron ciertos componentes que podrían aportar a que los jóvenes estuvieran en una formación más avanzada como es la profesional y la de posgrados. En el primer componente pues caracterizamos la parte económica, local y regional, haciendo un paréntesis en lo que es Cúcuta y su influencia en lo que es el municipio, ya que todos los productos y los subproductos que ellos generan pues son direccionados hacia la ciudad de Cúcuta. Como podemos ver, la parte agrícola, ganadera, tiene un alto nivel de influencia en el municipio y la parte industrial manufacturera con la parte de la avanzada que se realizó. Podemos ver el resto de las actividades que se realizan, muchas de estas de informalidad debido a pues al trascender de la frontera que también los afecta muchísimo a ellos y que genera pues también el conflicto que en esta zona que llamamos también del Catatumbo pues se le da un impacto. El estudio de mercado laboral se realizó en las dos áreas, tanto en la del sector hidrocarburos como en el sector agrario, donde se identificaron los perfiles de estos ingenieros y cuál sería la cualificación para que los jóvenes pudieran acceder a estos puestos de trabajo y en la parte agrícola pues denotando de que estos puestos pues son de un más bajo perfil, ya que en la cadena productiva que se realiza simplemente está la de producción y acopiamiento del producto, se hizo un intento de industrialización del producto fallido en el municipio, allá están las ruinas que fuimos a visitar y pues tristemente podemos darnos cuenta de que eso afecta a un municipio y que podría ser un punto de desarrollo, en lo cual pues hicimos algunas entrevistas específicas para conocer más el caso y pudimos pues generar algunas estrategias más enfocadas hacia lo que podría ser un desarrollo con estos tres componentes. Buenas tardes, con respecto al tercer componente como lo vimos en el objetivo era identificar las necesidades de formación de los jóvenes del municipio de Tegú, entonces aquí nosotros propusimos tres estrategias, una primera en formación pertinente, una en la formación para el sector agroindustrial y una en el tercero formación para el sector hidrocarburos, con estas estrategias lo que se buscaba o lo que se busca, lo que se pretende es que formar profesiones, generarles competencias a los jóvenes formando profesionales emprendedores comprometidos con el desarrollo sostenible. En cuanto a la formación pertinente, se propone que se haga a través de la formación dual, dándose una dualidad entre la teoría y la práctica, entre el pensamiento y la actuación y el aprendizaje sistémico y la casuística. Para este tipo de formación, la empresa en el municipio de Tegú forma o es un actor supremamente importante, entonces dada la vocación que tiene el municipio, la vocación agrícola y las empresas que se han venido formando desde el año 2000 que incursionó la palma de aceite en el municipio hasta hoy que tiene ya 10.000 hectáreas de palma sembradas, entonces eso es una oportunidad, se ha creado empresa, entonces la formación es una oportunidad, la formación dual es una oportunidad o es una estrategia para que los jóvenes que no cuentan con alternativas allí en el municipio, ellos tienen alternativas de formación, ellos tienen que desplazarse hacia la ciudad de Cúcuta para acceder a la formación, entonces es muy poca la formación que tienen allí, por eso se busca que ellos se queden ahí, darles alternativas para que ellos estudien ahí y además que las empresas les brinden la oportunidad para que trabajen ahí para el municipio y por el municipio. En cuanto a la formación para el sector agroindustrial, entonces como lo decíamos, tenemos lo que aquí se da esa estrategia porque por dos cosas, la primera porque los jóvenes quisieron o los resultados de las encuestas indicaron que ellos preferían las ingenierías y entonces estamos poniendo como estrategia la ingeniería agronómica y la tecnología agroindustrial. Hay otra ventaja también es que allí hay dos instituciones, o sea cerca en Cúcuta y en Pamplona hay dos instituciones que tienen esta oferta académica, entonces por tanto es una ventaja para poder ofertar. Y bueno, lo que ya decíamos de la palma de aceite y del caucho, que esos son como los cultivos bandera que están en este momento en el municipio de Tibú, cómo se daría esa dualidad o qué se propone, que para que se dé esa dualidad, se propone que intervengan los entes territoriales como la gobernación y las alcaldías, que intervengan las instituciones como son las universidades que cuentan con esos programas y además que intervengan las empresas, que se creen que las empresas con respecto a la ingeniería, por ejemplo, que a partir del quinto semestre las empresas les creen puestos de trabajo a través de convenios de aprendizaje, que se creen puestos de trabajo para que los aprendices o los estudiantes vayan y empiecen sus prácticas y para las tecnologías se propone que a partir del tercer semestre se haga. Con respecto a la formación para el sector hidrocarburos, entonces estamos proponiendo los técnicos y tecnológicos de extracción y transporte de crudo, cuál es la oferta que se tiene allí, actualmente el SENA tiene cursos de electricidad, de seguridad industrial, de obras civiles, de perforación de pozos y de operación de maquinaria pesada. Entonces estas son como las estrategias que nosotros estamos proponiendo en el proyecto y que pues de darse realidad deben intervenir las que sea tripartita, que operen o que participen y que se involucren las tres instituciones, la universidad, la empresa y el Estado. Listo, gracias. Buenas tardes, reciban de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña un cordial saludo en nombre de nuestras directivas, lo que trabajamos en el Hormed Ocaña y a partir de la Universidad Francisco de Paula Santander fue la dinámica laboral, perfil productivo del municipio de Convención Norte de Santander. Para los que no conocen el municipio de Convención o para los que no han escuchado hablar del municipio de Convención, el municipio de Convención es la puerta de entrada a la zona del Catatumbo, una zona muy nombrada por estos días por los cuentos de los posacuerdos que se pueden dar a partir del 2016 en la Colombia y en la política del Presidente Santos. Lo que está subrayado con rojo es la Municipalidad de Convención, el cual está al noroccidente del Departamento de Norte de Santander, es un municipio que tiene 14.107 habitantes, tiene un índice de ruralidad del 62.13%, tiene una ruralidad del 83%, tiene una variedad de clima medio cálido hasta húmedo y ahorita vamos a ver cuál es la importancia de esto, obviamente ha tenido la intervención de grupos al margen de la ley como han sido en etapas el ELN, la FARC, las Autodefensas Unidas de Colombia y también posee parte del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, que ahorita vamos a ver cuál es la dinámica entre los servicios ecosistémicos y la relación que se da en cuanto a la producción en el municipio de Convención. El sector urbano, qué es lo que pasa con el municipio de Convención, el municipio de Convención a partir de 1937, del 37 a 40, entra una misión de lo que fue SACOP, una filial de Shell y Móvil para Norte de Santander en búsqueda de crudo, donde se dan unos colonos explorando una región donde no tenían ningún tipo de conocimiento. A partir de esta colonización, si se puede llamar así, se crean centros poblados, ¿cierto? Hagamos cuenta que esto es una selva, tiene un bosque premontano húmedo, tiene una selva que va con diversidad de climas, es muy espesa y empiezan a buscar ese crudo. En primera instancia, se empezó a construir el oleoducto Williams, que dio paso a lo que fue como la punta del iceberg de lo que se quería ver en formación de trabajo y en competencias laborales. Se trajo gente que, pues obviamente la gente del Norte de Santander no tenía la experiencia para poder iniciar este tipo de trabajos, pero la gente se queda en el municipio. Es donde, cuando entramos en el municipio, nos dimos cuenta que el sector urbano empieza a mover su dinámica en lo que es los micromercados y comercialización de víveres, los locales comerciales para villares y bares, ferreterías y restaurantes, algo muy importante, las bodegas de panela, los beneficiaderos de café y las comerciadoras de cacao seco. ¿Por qué se da esto? A partir de lo que tenemos de micromercados, pues la necesidad obviamente de suplir unas necesidades básicas de la población urbana y rural, luego los locales comerciales, ustedes saben que donde hay movimientos de trabajadores, tenemos muy cerca la zona de San Pablo, una zona pues que es bien conocida por su dinámica con los cultivos ilícitos y todo lo que esto produce, obviamente los altos bienes que produce el negocio de la coca, entonces se dan locales como villares y bares y obviamente algo que también hace parte de la dinámica del sector urbano, que podríamos decir que es como el mantenimiento, como restaurantes, como ferreterías. Entonces, luego los colonos que les hablaba al principio de la ponencia, cuando terminan el trabajo del oleoducto, empiezan a ver en el cultivo de la caña panelera un cultivo promisorio a partir de 1940, estos mismos cultivos son los que se tienen hoy en día en el municipio de Convención, prácticamente se han vuelto cultivos de rastrojo sin ninguna tecnificación. Uno podría mirar, primero, tienen una, tienen pues como un gran potencialidad desde una visión ambiental y una visión como son los cafés especiales con unas condiciones edafológicas, con unas condiciones climáticas que dan que el producto tenga cero trazabilidad en cuanto a lo que puede ser con agroinsumos, pero también tiene otras falencias y es que no se ha potenciado para que la industrialización llegue y el producto sea masificado. También tenemos algo que se da como en todo el departamento norte de Santander, es el beneficiario de café. El café es un producto que se da en varias municipalidades del departamento norte de Santander, está en Ocaña, está en Convención, está en San Calisto, donde también hay cafés especiales y pues es un cultivo que se da de tradición. Otro cultivo que a partir de la década de finales de los 90 y principios del 2000 es el cacao, el cacao entra primero por una política de sustitución, también el auge del cacao a partir de lo que ha sido en el país y pues por eso vemos las comercializadoras de cacao seco. Algunas fincas en la municipalidad de Convención tienen tanto caña como café como cacao, eso es bien importante resaltarlo. Aquí vemos unas cifras de cómo está el sector rural productivo, miren Convención es un municipio pues tal vez como muchos municipios del territorio nacional donde los conflictos han ocurrido, han hecho que la parte urbana se aísle, de la parte rural donde la espalda que le ha dado el Estado a estos municipios han hecho que la ruralidad esté muy de espaldas a los que son los gobiernos locales, a estos le sumamos la falta de gobernabilidad en estos municipios donde las alcaldías pues se vuelven centros inoperantes para todas las necesidades básicas del municipio, entonces vemos que se desarrolla a partir de una producción como les decía de caña panelera con un 42%, vuelvo y hago énfasis que no es un cultivo tecnificado sino más bien un cultivo de rastrojo, un 25% de café, un 23% de cacao y un 10% entre plátano, cebolla y frutales. Aquí cabe también ahí anotar algo y es el aprovechamiento de la madera, lastimosamente los servicios ambientales que da el parque natural Catatumbo Barí pues están siendo amenazados constantemente, el tráfico de madera ilegal pues también es un componente importante de lo que es la dinámica del trabajo en el municipio y por último este 10% pues se da a partir de lo que son los cultivos de pancoger y lo que es el acompañamiento a una seguridad alimentaria. El municipio sin tener edafológicamente o sin tener un relieve apropiado tiene ganadería, uno pensaría bueno la gente tiene su ganadería en leche porque es lo que uno primero piensa con un municipio con tanta ruralidad donde el relieve tiene muchas pendientes, no se podría dar una ganadería extensiva pero cuando uno llega en campo uno se da cuenta que la frontera agrícola ha traspasado esa selva que tiene la gente de convención y han convertido esa selva en territorios o praderas para la ganadería extensiva, a ver para los que no conocen la ganadería extensiva es esa ganadería donde uno tiene muchas vaquitas y las deja que pastén a lo largo y ancho del territorio que tengan ellos, entonces esto ha sido un problema tanto ambiental y un problema que cuando uno empieza a ver si es negocio o no, pues obviamente no es negocio tener un área tan grande para 5 animales, el cual está siendo totalmente desaprovechado y el otro 40% está en especies menores, también acompañado de lo que puede ser ese 10% de plátano, cebolla y frutales para la seguridad alimentaria. Estas especies menores consisten en aves de corral como la gallina, como los cerdos en menor proporción, peces que también tienen en una menor proporción y algún tipo también de ovejas vimos en algún lugar pero no están marcados. Las estrategias que dio la Universidad Francisco de Pablo Santander en torno a este perfil productivo fueron concertadas con la comunidad, en principio los inconvenientes que tuvo este tipo de investigación fue que como los actores cívicos administrativos los pudiéramos llamar o la administración pública pública del municipio fue muy reacia a esto, tratar de pactar con ellos estrategias que fueran al desarrollo territorial, rural de la Municipalidad de Convención fue muy difícil porque uno lo que primero que notaba era que no les importaba, que la alcaldesa no pasaba del casco urbano y que cuando los resguardo, porque bueno aquí también algo muy importante que se me olvidó mencionar es que el municipio de Convención cuenta con dos resguardos indígenas que hacen parte de lo que es la comunidad Catatumbo-Barí, no recuerdo el nombre porque son muy difíciles de pronunciar pero pueden buscar en internet Viricaira y Cantalabra, bueno mi profesor me corrige ahí, gracias profe, y entonces es ver que a partir de esas necesidades básicas insatisfechas más la poca gobernabilidad que hay en el municipio, fue imposible trabajar con ellos, entonces cambiamos la estrategia, empezamos allá a trabajar con las fuerzas vivas de la municipalidad, empezamos a hablar con el líder, a convocar a la gente joven, a las cooperativas que también fue muy importante y empezamos a hacer un trabajo desde las bases, un trabajo que supliera las necesidades que requería este perfil, por qué, porque ya sabíamos lo que pasaba, sabíamos lo que teníamos pero cómo poder empoderar esto a partir de lo que es una institución seria en el municipio de Ocaña como es la universidad, porque hay otro tipo de falencia y es que a partir de los conflictos que se han dado en las municipalidades del Catatumbo siempre han llegado muchas ONGs o entidades y pues el campesino y la gente de a pie pierde la confianza, entonces era ver como la universidad, como un ente de educación superior, como un ente serio entra a empoderarse de este tipo de procesos y la gente empieza a creer, a creer y empiezan allá a formarse nuevas cosas, dentro de estas nuevas cosas se da la agroindustria de panela, que es lo que queremos, la tecnificación de trapiches, la adecuación de los cultivos, pasar de un cultivo de rastrojo a un cultivo real que tenga todos sus soportes técnicos, la transformación y la comercialización del producto que es bien importante porque el producto es de calidad, el producto tiene una calidad muy buena y vale la pena hacer esa transformación y obviamente para que se dé todo esto es importante las alianzas estratégicas, tanto como con Fede Panela, como con otros municipios para tratar de exportar, pero también vimos otra cosa que pasaba alrededor de los trapiches y era que el proceso de producción calorífica que se da en los trapiches es a partir de llantas usadas, entonces bueno, desde mi profesión, yo soy ingeniero ambiental, yo apoyaba el proceso, nos dimos como a la tarea de formular un proyecto dentro de la universidad de investigación donde pudiéramos concretar primero posconsumo de las llantas usadas y que no nos llegaran al municipio de San Cali, de Convención, perdón, y lo otro es mirar en estudios bromatológicos cuál es la afectación real de los procesos entre las llantas que se usan para el poder calorífico y el producto como tal, estamos pendientes de esa información, eso se está dando a partir de la institucionalidad de la universidad. Otra cosa que vimos que era promisorio para el municipio fue el cultivo de aguacate, pues obviamente ustedes saben que el aguacate está en el boom, es un cultivo que necesita poco, que te presta mucho y no te dicen cuándo vas a pagar, entonces es como aprovechar todo ese tipo de ventajas. Otra cosa es el establecimiento y la certificación de la producción, la universidad cree mucho en los procesos certificados, para nosotros es muy importante que lo que hacemos nos lo revisen los demás, pero que además nos lo certifique, porque esto crea ese goodwill que le puede decir a la gente, usted puede confiar en nosotros, cierto, entonces eso es lo que hemos querido con la municipalidad de convención. Otra cosa que también se dio fue incrementar la productividad en el cacao por áreas, la tecnificación y el valor ahí agregado, porque puede haber un valor ahí agregado, unos estándares de calidad como ya les decía y obviamente unas alianzas estratégicas. Y en cuanto al café, el café como les decía en el norte de Santander tiene una vocación histórica, es tratar de hacer esa renovación, pasar de la variedad Colombia, creo que sí, en Colombia se da la variedad Colombia a partir de… sí, pero para el norte de Santander, me imagino que usted es experto en café. Y es tratar de minimizar esa brecha en torno al café, el café sí, en su momento fue muy importante, en su momento dio mucho, pero pues es la hora de que la liebre salte. No queremos decir con esto que el café no es algo importante dentro de la municipalidad, pero sí queremos que la gente piense que cuando hay incertidumbre en los precios del café, como lo ha habido durante mucho tiempo, pues ahorita tiene unos procesos más estables, es como tratar de decirle que hay otras opciones y que en el departamento de norte de Santander, pues sí o sí van a seguir ahí apoyando el café, porque la federación está institucionalizada y en el corazón de los Norte Santanderianos, así como en el corazón de los ocañeros, como en el corazón de la gente de convención. Bueno, esto era lo que tenía para contarles, me place mucho que haya público y que nos escuchen, sobre todo a esta gente del Catatumbo, que es una gente que se la está guerreando todos los días, que están tratando de formar cosas nuevas y que en el país, si hay alguien que les afecta para bien o para mal, lo que pase en el 2016 va a ser la gente del Catatumbo. Les agradezco, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora pues invitamos a nuestros tres ponentes para la sesión de preguntas, entonces recordamos que tenemos diez minutos para realizar las preguntas a nuestros respectivos ponentes. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy bacana desde la historia y muy completa. Me gustó, no sé si este es lo correcto, pero veo como un terreno común entre lo que presentó el profesor acerca de café y lo que ustedes presentaron de café de panela, aguacate y panela, ¿cierto? Ah bueno, esos y cacao. Porque allá en la presentación del profesor, diez puntos, diez partes clave y entre esas estaba la que usted presentó como estrategias en varias, como la tecnificación. Y entonces, a nosotros nos pasó que también en Cundinamarca hay cultivos de panela y hay cultivos de café y pensamos, ¿cómo sería bueno poder hacer que esas comunidades tengan un esquema, todas de panela, de café, tengan un esquema básico para reunirse, para unificarse? Porque eso es quizá lo primero que hay que hacer, los estatutos de unirse. Como que bueno, vamos a hacer esos compromisos con esta persona encargada, este va a ser el tesorero, bueno, la persona que va a tener el centro de acopio, donde va a ser el centro de acopio. Esos estatutos bien determinados que puedan servir para panela, cacao, aguacate, para café y que se pueda aplicar generalmente para todos. ¿Qué bueno sería eso? Bueno, estamos pensando en lo que es Mandarena centro y queremos, pues ahora me nace más la idea de llevarlo a ustedes para que hagamos un esquema para que les sirva a todos y podemos llevarlo a todas las comunidades de todos los cultivos. Bueno, solamente, no era una pregunta, era un aporte. Yo también dentro de mi formación académica, soy agropecuario y es ver que a pesar de que Colombia es un país que su corazón es agrícola, más que pecuario, es ver el abandono en el que siempre ha tenido todo el campo y es ver que hacia 2014 es que se preocupan por un censo agropecuario y eso es irrisorio, o sea, eso es estar pateando la cuchara, básicamente. Entonces, tu propuesta es excelente, yo creo que si se estandarizan los procesos, se pueden lograr cosas muy grandes, puesto que pues sí, las alianzas son muy importantes, porque igual tanto que los colombianos somos muy diferentes por regiones, siempre hay un punto en común y es nuestra agricultura. La asociatividad tiene un papel importante en este tipo de comunidades, porque si nosotros nos organizamos a través de las cooperativas, de las asociaciones, vamos primero a organizarnos como usted hace la propuesta y segundo a jalonar más recursos, porque a las comunidades individuales, las entidades no se pueden hacer o generar las alianzas, mientras que todos unidos sí logramos muchas cosas. Entonces, la asociatividad es una excelente o me parece a mí una excelente estrategia para el desarrollo. Bueno, hay más que una pregunta, nuevamente es un comentario y es que nosotros desde Ormet Santander, que fuimos los gestores de este evento, estamos muy felices de que se hagan este tipo de presentaciones y vemos apenas con unas tres, cuatro presentaciones que ya se está cumpliendo el objetivo, pero desde la Universidad y la Academia nosotros tenemos que liderar esos procesos y qué bonito que esas iniciativas a través de los Ormet se estén estructurando, porque nosotros debemos ser como ese hilo conductor, el que le lleve al gobierno nacional y a la empresa esa necesidad de trabajar articuladamente. Entonces, aplaudo mucho todos los trabajos que se están haciendo desde los distintos Ormet, la participación de ustedes y la colaboración en este evento y espero que sea como el inicio de una serie de elementos que nos van a permitir aportar el desarrollo económico y social desde nuestra región a todo el país. Entonces, muchas gracias por la participación y yo creo que aquí van a surgir cosas muy interesantes. A las dos colegas que nos presentaron la experiencia que tiene que ver en lo particular con el tema petrolero, bueno, sería pues inadmisible que no indagáramos cuál es la perspectiva que hay luego de la caída dramática de los precios del petróleo, pero qué están pensando en la región, cuál es el análisis de coyuntura y hacia futuro inmediato ustedes qué tienen previsto. Precisamente dentro del cuestionario que se realizó en los grupos focales estaba esa pertinencia, debido a que ellos fueron los realmente interesados en que se hiciera este estudio, las personas de Copetrol, ¿por qué? Porque es importante saber hacia dónde van a direccionar el municipio una vez se bajen la capacidad de generar empleo en el municipio. Entonces, por eso se generan… Sí, o sea, ellos tienen una proyección, pero el municipio y como tal la población no lo ve como tal. Sí, los estudios dicen que en el 2016 ya no vamos a tener la producción que tenemos hasta ahora y que ya esto se va a ir todo el mundo, eso. Pero ellos no tienen realmente eso, pero igual con los jóvenes que se trabajó, tampoco tienen una proyección hacia trabajar en el sector petróleo. Eso fue una experiencia muy chévere con los jóvenes porque ellos ven más la necesidad cotidiana que ellos tienen para profesionalizarse. Por ejemplo, un ejemplo muy importante es la salud. Ellos allá no tienen un solo centro realmente de salud que los pueda atender, ellos todos los servicios de salud tienen que ir hacia Cúcuta. Entonces, los jóvenes ven esa gran preocupación y piensan que la formalización va hacia ese sector, hacia formalizarse más en la parte de salud y mejorar esos aspectos que de pronto lo tienen más recaídos. Y direccionar también en lo históricamente relacionado que es la agricultura. Entonces, ellos van hacia eso, pero no hacia el cultivo de la palma de aceite, que es lo que en el momento se encuentra, porque también la ven como que, o sea, subió mucho y en el 2000 empezaron a hablar maravillas, pero luego llegó y descendió y ellos dicen, no, es que para allá no vamos nosotros, entonces tenemos que agroindustrializarnos, pero hacia otros cultivos y hacia mejorar lo que ya tenemos. Y históricamente, ¿qué ha cultivado el municipio para poder potencializar esos cultivos? Hago una acotación y es que cuando se trabaja con recursos no renovables y cuando se trabaja con cultivos permanentes como la palma de aceite, siempre se tiene el miedo al que en algún momento lo que se nos dijo no era cierto, que si a futuro cuando usted mira en una visión prospectiva, las cosas pueden llegar ahí a caer. Yo creo que cuando se da lo del proceso entre Ecopetrol, el PNUD y la universidad, ellos ya presentían que el precio del petróleo iba a caer, porque estaban muy preocupados que iba a pasar con la población. También se ve en la investigación, tuve la oportunidad de mirarla, que va más allá del simple hecho que han tenido durante mucho tiempo un recurso no renovable que ha sido explotado, ha explotado y no ha sido invertido en su territorio, que ya ni les importa, parece que para otros que somos ingenieros nos importará más llegar al sector petrolero que ni la misma gente que está en el territorio. Eso es algo muy curioso. Bueno, buenas tardes. Eso que están hablando me hace preguntarme qué pasa con el tema medio ambiente. Por ejemplo, me gustaría saber si dentro de la experiencia que ustedes tuvieron, así como tú lo nombras del sector salud, pues los jóvenes tenían esa preocupación por saber ese componente medioambiental, así como necesitan esa formación, por ejemplo, ellos lo tenían claro, bueno, nos sirve mejor formalizar nuestros estudios profesionales en el sector salud. No sé, me gustaría que me contaras si en esos grupos focales salió de pronto algo acerca de, bueno, ha habido de todas maneras una explotación, hay unos recursos, estamos hablando pues precisamente de copetrol, de todo el tema de petróleo, si de pronto algunos tenían algún interés en reforzar en estudios medioambientales que puedan hacer una economía también sostenible desde el punto de vista del medioambiente. Bueno, es muy interesante pues rescatar ese punto. No fue tan fuerte, pero sí se vio que había algunos interesados en administrar los recursos ambientales que tiene el municipio, ya que como lo decía, pues ellos también pues hacen parte del Parque Nacional Catatumbo Barí, donde tienen gran parte de selva y donde hay muchas comunidades que están pues tratando de mantener esto, entonces ellos se van hacia la parte administrativa de esos recursos, eso fue lo que encontramos, más no de la formación de mejoramiento, algo así, sino de la parte administrativa y turística también, porque pues ellos saben que eso es un gran potencial en el momento en que se está viviendo el país. Las estadísticas mayores o lo que ellos más buscaban eran las ingenierías, las tecnologías, los técnicos porque querían formación muy rápida y además el de enfermería, pero en los picos estuvo ingenierías y tecnologías… Felicitaciones por las dos experiencias bastante interesantes, yo tengo una pregunta, no sé si sea políticamente correcta, pero me causa curiosidad, estando en el Catatumbo, que es uno de los centros, aparentemente de centros de mayor producción de economía ilegal en la región oriental, ¿qué decía la gente frente a ese tipo de experiencia? Porque estamos hablando de responder lo que nosotros aquí también sabemos, trabajemos en lo de siempre, pero ¿cómo responder ante ese fenómeno de la informalidad y cómo responder frente a ese fenómeno de la economía ilegal, que es una realidad de todas nuestras regiones? Obviamente en lo que se pueda mencionar… Muchas gracias. Bueno, una verdad incómoda por Freddy Ruiz. Bueno, dentro del perfil productivo de Convención y de San Calixto, obviamente se tocaron esos temas, temas álgidos para las municipalidades, tanto de San Calixto como para Convención, tanto para la formación del empleo. Cuando uno le ofrece un empleo a alguien que es legal, supongamos, vamos a dar un ejemplo, donde se va a ganar 5 mil pesos trabajando 12 horas al día, teniendo un trabajo duro, y donde usted con menor tiempo gana muchísimo más, pues obviamente el negocio va a ser muy atractivo. A eso le sumamos la falta de presencia del Estado, tanto con todas sus entidades, no solo de fuerza pública, sino de otras entidades. Pues vemos que como que se da ese medio de cultivo especial para que la gente tome la idea de ir a trabajar, obviamente con la hoja de coca. Yo quisiera que Lady nos comentara, porque ella estuvo no tanto en Convención, sino más bien en el municipio de San Calixto, donde se hicieron una serie de entrevistas en el Hogar Juvenil Campesino del municipio de San Calixto, y como que nos contara por qué ella fue la que tuvo la experiencia, pues ya nosotros ya fuimos como más análisis de datos, pero ella sí. Bueno, algo muy… un poco resumido dijo, porque la verdad tuvimos una oportunidad pues grandiosa y un poco pues tenebrosa, porque llegamos en un momento donde estaban reunidos pues las grandes cabezas, por así decirlo, del municipio y de su región. Tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas un poco alejadas de lo que es el trabajo grupal, ya que ellos nos contaban sus experiencias, pero pues querían que no lo fuéramos tampoco a divulgar de una forma tan libre, por así decirlo. En esas experiencias pues se dieron las necesidades que el municipio con su pobreza, con su ruralidad, con su acceso a las vías, con tantas dificultades que los municipios, porque estuvimos en dos municipios donde hay alto impacto de esto, la facilidad que se generaba, no solamente para las personas adultas, sino para toda su familia, no solamente le generaban empleo al jefe del hogar, sino que le daban la oportunidad de llevarse a toda su familia a trabajar, a darle una finca, a unos beneficios de estabilidad laboral y de, por así decirlo, de la parte familiar. Sí, y poder simplemente acceder a los beneficios que esto asignaba para los fines de semana de pronto salir a darse pues una mejor vida a la que estaban acostumbrados como obreros en los cultivos tradicionales. Entonces esto es muy interesante, debido a pues algunos aspectos pues que de pronto no teníamos como fuentes realmente pues que nos pudieran aprobar para la publicación de estos, pues se tienen algunos componentes que se podrían trabajar más adelante con esto, ya que las personas por su condición de campesino son muy abiertos a contarnos las experiencias, a decirnos con quién lo están haciendo, por cuánto lo están haciendo, cómo lo están haciendo, ellos no le ven la verdad ninguna malicia como de pronto nosotros se la vemos. Ellos nos hablaban simplemente que había una ganancia prácticamente de uno a cien, entonces era demasiado irrisorio las ganancias que ellos obtenían, entonces pues no había de otra y tampoco había otra opción para que ellos pudieran pues mejorar sus condiciones de vida. Bueno, dos experiencias, yo que estuve también en el municipio de Convención, primero decir que el grupo de docentes y de compañeros que hicimos las investigaciones, fuimos unos arriesgados al ir hasta allá y segundo nosotros fuimos, nos bajamos del carro y a los dos llevábamos unos chalecos de la Hormed, que decía Hormed y a los dos minuticos un señor se nos acercó y nos dijo que no los quitáramos, entonces pues son unas experiencias bastante arriesgadas. Lo otro es por ejemplo con respecto a la coca, nosotros hicimos en convención y hicimos grupos focales, entonces los agricultores y quienes trabajaban allá se arriesgaron a decir en una cartelera, hicimos el trabajo, pusimos carteleras y se arriesgaron a hacer, a costo y a hacer la cadena productiva de la coca. Entonces pues… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!